mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí dándole otra espulcadita ross miren ayer empezamos a los zapatos y otra vez vamos a volver a empezar a los zapatos nada más para ver a ver que este rebajo ok porque ya ven que ayer les platiqué que casi no habían rebajado ninguno miren botitas y más botitas ya rebajadas estas eran de 30 las tienen ya por 21 son así y éstas son de la marca pero porque es muy buena marca la merome 18 dólares por ellos en ocho y medio están un poco pesaditos miren las botas en plateado ya rebajaron eran de 28 las tienen por 20 dólares el tamaño 8 estas son así bien bonitas a ver si estos rebajaron no todavía siguen a 35 dólares y éstos se me hicieron bonitos son fans pero el color me encantó y ya están rebajados miren eran de 40 y ya están a medio precio a 20 dólares son tamaño 8 acá tienen también unos bien juveniles de la marca puma y también rebajados eran de 40 y los tienen por 30 dólares mismo tamaño qué bonitos igual no están muy pesados miren esto como la venta en color rosa va a ser buena marca por esto son marca tengo no la conozco eran de 70 y los tienen ya por 35 dólares muy bonitas en tamaño 8 también tienen otros algo diferente estos son de la marca mark nathan y salen a 20 dólares con peluchillo al frente bien bien livianitos la verdad no pesan para nada y estos son white mt 17 dólares por ellos se siente como que van a estar muy pero muy cómodos miren todo negro por 30 dólares de la marca que es muy bellos y aquí tienen unos en tamaño 8 un poco diferentes miren eso estoy acostumbrada a los peludillos pero qué cosas son estas en color verde de la marca rafloren ya rebajados son tamaño 6 y medio a 17 dólares original eran de 35 están bonitos pero el tamaño está muy pequeñito a ver qué otro rebajaron por aquí estos rojos se los enseñó ayer pero no están rebajados ni de todas maneras están buenos para la calor salen a 18 dólares miren estos tienen animal print en la parte trasera son de la marca aldo y salen a 35 dólares están a muy pero muy buen precio estos que brilla salen al bajo precio de 10 dólares y estos original eran de 14 miren los perritos que bonitas son unas pantuflitas de 9 dólares están bellas me gustaron como para mi princesa ya ven que les encantan los perritos a ellos no me van a creer pero ahorita tengo 6 en la casa no entiendo cómo terminamos con tantos mis amigas pero ay dios mío son un trabajo de tiempo completo que vamos a dar una revisadita rapidito las bolsitas a ver qué les llegó ok como que yo no me acuerdo de esta de la marca manchana west 17 dólares por ella es cross party por reajustable y tiene cierre en la parte de arriba está bonita está algo diferente miren están empezando a llegar otra vez las de la marca aldo por 30 dólares bien colorida su cadenita es así igual se puede usar como cross party y que es este peluchín es de la marca jessica simpson y sale al bajo precio de 10 dólares es como para una niñita estimar en 20 dólares por este en color cremita pero éstas llegan bastante en diferentes colores a ver cuál otra se mira que es diferente miren aquí rebajaron esto de la marca 9 west que era de 27 la tienen ya por 20 y no era 27 era 28 miren estas de sólo 13 dólares son disney mickey mouse y son así a ver esta como es creo que esta va a ser una sting mar en de 15 dólares está bien bonita bien diferente miren esta aquí es el color no es lo regular que llega de nuevo esta que está al frente es así sale a 35 dólares es como un color morado tirándole a gris un compartimento y este otro que tiene al frente su correa es ancha ajustable qué bonita aquí está esta que creo que no va a ser marca reconocida es de 15 dólares y es de la marca le bag un compartimento al centro con cierre y uno a cada lado está en fin ya rebajó también era de 17 y la tienen por 12 dólares o reajustable a más bien esta no es corre ajustable azul que les mostré hace unos días atrás ya está rebajada también era de 22 y la tienen por 17 solamente un compartimento ahí esto es un poquito diferente de 22 dólares de la marca 9 west su correa es así y es solamente un compartimento en esta pequeñita de 15 dólares es marca bueno 100% piel genuina como la mente su correa es súper angosta y ajustable a mí pero ésta no tiene el precio miren otra y creo que también va a ser de la marca montana west y no me equivoqué es bueno y sale a 20 dólares nunca latino la verdad siempre les digo una cosa y sale otra y ahí tienen otra también de la marca 9 west creo que les mostré aún así pero en gris aquí tienen la negra en 20 dólares corre eso así y es ajustable cómo se me pasó esta belleza de la marca aldo por 30 dólares esto estimar en creo que la miramos en otro color 25 dólares y aquí tienen esta otra y 30 pero esta es de la marca aldo cierran la parte de arriba otra estimar miren por solo 15 dolaritos este es así la nuestra correa son de esta marca en feria y salen al bajo precio de 15 dólares tiene un cierre y estos compartimentos dentro pero miren tienen la correa así así que bonitas recorridito rápido por aquí a ver que encontramos muchas calabazas de todos los colores y vean esas casitas halloween se le prende la luz y ahí está también y esas son para galletitas y aquí tienen un poquito de todo miren estas 6 dólares por él y el señor con cabeza de calabaza y las calabacitas esas también están muy bonitas salen a 12 dólares y este a 16 y muchas calabazas de muchos tamaños son velas yo pensaba que eran nada más calabacitas miren a ver está también estas no estas están vacías de la parte de adentro están súper grandes se salen sólo a 10 dólares miren el fantasmilla bien bonito estás a 23 y los inflables 30 por este 14 14 y me imagino que es en 14 también las calabarillas también prenden como que se miren a los salas estas salen a 17 dólares está lleno en la sección de trastecitos para su café en 5 dólares que son como filtros pequeñitos 5 por este esta que viene en 3 piezas en 8 una espátula en 4 en 5 para su aderezo en sólo 6 dólares 4 por este 7 miren este que viene con todo sale a 10 dólares bien colorido y los moldecitos de silicón en sólo 4 dólares estos son así y creo que los tienen en color negro pero estos son calaveritas son diferentes son diferentes porque todas son calaveras y muscélagos miren aquí tienen las toallitas halloween 6 dólares por esta y creo que todas son iguales para hacer jugo en 5 dólares en la sección de cazuelas ya saben que tienen bastante aquí 25 dólares por esta son las de cazuelas y la pequeñita son las de cazuelas y la pequeñita en 15 dólares estas otras de cazuelas también miren que bonita con bastante espacio 28 dólares por esa tienen el sartén en 15 esta para meterla al horno dice que el sartén sale en 22 dólares otra 22 dólares también por esta con su tapadera 15 por esta tiene las medidas allí en la parte de adentro aquí dejaron los chorros colgados son de señorita en 15 dólares ya ven que las niñas los andan usando así súper sueltos 10 dólares por esta y el comalito en 15 dólares miren hay unas cazuelitas de perezo como que si me gusta como que no nada más que se como les digo si se le pega la comida pero supuestamente mis amigas no tiene todos estos químicos miren no sé si alcanzan a leerle ahí se las arrimo más así que pues creo que si no queremos comer químicos se nos va a tener que pegar la comida en toallitas para la cocina 8 dólares por 3 para sus trastecitos es el mar para secarlos en 5 dólares miren estos de girasoles en 8 y son dos guantes estos galóminas están curiositas 6 dólares por ellas y ya están llegando las de things giving para el día de dar gracias no quiere zafarse bueno dice que son de 7 dólares y son dos de ellas tienen estas y unas en todo negro así y Gracias por ver el video. Parte de lo que va a rebajar esta semana son las carteritas de mujer. Como ven aquí tienen esta de la marca XO. Era de 9 y la tienen por 7 dólares. Tienen una que otra que si rebajó. Miren aquí tienen una de la marca Sting Maren. Es una muñequerita en plateado. Era de 13 y la tienen por solo 10. Tiene doble compartimento. A mi me gustó esta que es una muñequerita de los Gummy Bears en 13 dólares. El frente de ella es así. Tiene cierre aquí. Abre de ahí. Tiene espacio para sus tarjetas en los dos lados. Está bonita, ¿no? Esta otra también se me hizo muy bonita. Pero está a 5 dólares. Esta no está rebajada. La de Vera Wayne. Esta sí rebajó. Era de 6 y la tienen por 4 dólares. Quiero enseñar estas que dice que son de la marca Stone Mountain. Estas también rebajaron. Mis amigas, le pregunté a Siri o a Google que quiere decir Bonded Leather porque es lo que dice que son. Son de Bonded Leather. Y me dice que es cuero unido. Ustedes díganme si sí se dice así, ¿ok? Pero miren las cartelitas estas son de esa marca. Tienen un cierre aquí y este compartimento grande de ahí. Están súper hermosas. Y pues salen muy buenas. Es una muñequerita. Yo tengo una así. Esta original era de 13 y ya la tienen por 10 dólares en color negro. Y miren, aquí tienen una en azul marino con florecitas. Es igual que la otra, pero creo que esta no es muñequerita. Es solamente una cartera. Esta era de 13 también y ya rebajó a 5 dólares. ¿Cómo la ven? Y luego, vean esta. Esta también era de 13 y rebajó a 49 centavos, mis amigas. Increíble. Les digo que por eso amo a Ross. Porque yo que ando todos los días y vivo fuera en las tiendas, nunca he encontrado precios así. En ninguna parte. Bueno, mis amigas. La primera que diga yo y que me mande un mensajito por WhatsApp pidiéndomela, se lo incluimos en su compra, ¿ok? Ya saben que los lunes y los martes los videos no son muy largos, pero el resto de la semana ya tengo más tiempo para trabajar con ustedes. Así puedo hacerle los videos un poquito más larguitos. El Eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.